bienvenidos a un nuevo video mas de free fire hoy vamos a tratar de subir al llamante 1 a ver que tal nos va chicos pero tampoco olviden pasarse por mi canal visitarme dar su like compartir y lo mas importante suscribirse para que cada dia parte sirve por el sorteo que hago diario por cada suscriptor les voy a regalar una cajita de armas para que vean que yo si me acuerdo de ustedes y que yo cumplo si asi que pasen por mi canal estos dias he enviado sorteos a muchos suscriptores muchos no 8 porque apenas he comenzado todo lo de los sorteos porque apenas puedo asi que echense una pasadita chicos no les cuesta mucho suscribirse es gratis y ve toda la cantidad de contenido que tengo para todos ustedes sobre free fire sobre lab sobre aplicaciones que te pueden servir asi que sin nada mas que decir suscribete comparte y vamos con este pinche video bueno vamos a ver caemos aqui a ver que tal nos va a ver si un muchachon se atreve algún muchachon me enfrenta por el momento estamos solos solos solitos solos en el momento ahorita aparece un hombre fantasma y te mata por la espalda porque eso pasa y lo mejor de todo es que los loros estan en silencio y como estan en vacaciones los muchachones los muchachones no hay bulla de niños por ningun lado asi que eso es ojalá se fuera siempre pero no yo vivo al frente de un colegio y los muchachones son muy bullosos pero bueno enganche para aca ahí viene uno enganche para aca denme la patica si? no tenias nada bueno aqui estoy viendo un muchachon no se donde este ah ya lo vi ah se asomó mi tio ahi ya esta pero pero no quiere asomar su cabezota ahi esta miren lo ah ya 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 se ve pero no se quiere asomar ah ya va ah ya va ah es necesario ah 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 a alba ah 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 aha ah 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 No sé dónde se metió ¿Dónde estás? Bueno para correr Bueno, como ven mis queridos pupilos Allá viene uno Venga, chepa El hombre de hierro Nunca muere Nunca chepa acá Me curo por acá Casi que no Diga señor Pero es que Qué piel tan dura Y sigamos Vio muchachón por acá creo ¿Qué pasó muchachón? ¿Qué estaba haciendo usted ahí señor? ¿Qué estaba haciendo usted ahí señor? ¿Qué masacre hay acá? No sé Pero todo eso me sirve Acá hay una masacre Y sigamos nuestro camino Casi ahí señor Estos camper Estos camper Que nunca faltan ¿Por qué se tenía que montar ahí? No entiendo Señor Yo sigo por acá paseando A ver si aparece alguien más Para que me mate O yo lo mate Una de dos Y esta zona no me gusta Como se cierra Entonces muchachitos Ya volvemos Un muchachón Un muchachón Será que Ah no Venga chepa acá Me dejaron ciego Puta madre Me dejaron ciego Me dejaron ciego Me dejaron ciego De hecho Y los premios Que he entregado A los suscriptores Que han cumplido Con El reto Así que Sin nada más que decir Continuemos con El video Y vamos a partir Nalgas Así que Vamos A darle Bueno Como ven Caímos donde Caen los machos O sea Nadie Caemos bien lejos No sé por qué El líder de La escuadra Cayó por acá Pero vamos a seguir De su entrada Somos una escuadra Somos un equipo Y tenemos que darle Así que Vamos Vamos Hay que lutear Porque ahorita Aparecen los llamados Fantanas Nunca les ha pasado Que te estás luteando Tranquilamente Ya aparece Un muchachón Y te mete Una cachetada Y Te llamabas A mi se me ha pasado Muchas veces Estoy relajado Por acá Luteando Todo relax Venga Chepa Acá Le ponemos Esto acá Y Continuemos Por fin Allá Tengo acá Por fin ¿Dónde? ¿Dónde? No 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 ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está mi luz, señor, ahí va un muchachón, el gachet para acá, yo me curo, cubrenlo, ¿qué he hecho? ¡Ay, qué! Hijo de su madre, eso está bueno, eso está bueno, sálvame, sálvame, no me dejaste morir, y ya valimos, adiós, amor, te vi, y esta vez para siempre. No olviden suscribirse, dejar su like, compartir, y nos vemos en un próximo video. Sí, Ricardo, Jorge, en el lugar de los hechos, con la noticia, ¡quítese el cuerpo!